hizo en la historia? Cuídate la verdad. ¿Sabes que puede salir filereado? Por el maestro. Todavía es peor que sea telesecundaria. Ojo, si es telesecundaria, ya valiste cuídate. Pero cuando exactamente la secundaria trae Teófilo Ramírez. Que no te viene la venta. El libro de historia no lo conectas. No viene en la historia de mi. Ahí sí me voy a llevar la verdad. En esas, aunque estés incluso por ejemplo, todos los morenos que parecen más blancos que morenos. Esos ahí les lleva a la verdad. Sigue siendo moreno, pero ahí eres güey. Eres un blancote a la verdad. Entonces, ahí sí te tienes que andar con cuidado. Hay alumnos descalzos. Hay alumnos que acuden con tijeras puntiagudas, con fileros, güey. Hay alumnos que fueron vestidos en tiendas que no sea recta. Sí, que anuncia el asturiano. Le mando un saludo al asturiano. O a Rubens porque son amigos. Sí. Pero, o sea, es que la mamá compró las calcetas. En gongón. Las tres bolsas de gongón. De gongón. No, se enoja la señora, güey. Ya me odia a mí la señora. No es cierto. ¿Cuánta la morra trae? La falda, las calcetas, los zapatos y la camisa. Todo por 75 pesos. Eso no, mamá. No, obviamente a los tres días se empieza a disolver la falda. Como si fuera papel macho. Está chido. Está chido todo este pedo. No lo tomen a mal. Es meramente una observación. Yo estuve en la escuela de esas. De esa escuela que llegabas y en la malla ciclónica ya está boluda porque hay un chingo de puyas. Le pegan con la puya. De cañonazo. De cañonazo. Te estás mamando. Y, güey, está la... Y dices así. Ah, ¿cómo te la entregaron así el diseñador de malla? No, no. Así quedó, güey. 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 Por malandrería también. De esas... Sí te has dado cuenta que hay secundarias que los bebederos son así de concreto y nomás es pinche agua dura de pozo. ¿Cómo no? O sea, es vertical. Pero es lo que te digo. Tú vas a una secundaria chida le picas así abajo y sale el chorrito así. Sí, sí. Y viene uniforme el chorrito, güey. Acá sale un pinche chorro de noria. Sí, sí, güey. Un chorro duro. Y sabe a tierra. Son el agua, pero chida. Sí, con zinc. Trae zinc. De esa que estás todo pinche chamagoso con el sol. Jugaste un vergo, pero esa agua te sabe a Gatorade de uva, mamalón. Y que le tomas como perro. No, hay que se ponga a jalar, Lalo, ¿no? Sí. Ahí más o menos nos tiras el paro, Lalo. Hay raza que se hace con un ojo donde le abre así la pinche... Sí, y que es una llave normalmente que está medio semi-oxidada, güey, y que está difícil de dar la vuelta al grifo o incluso trae un desarmador que tú le tienes que girar, güey, para que salga la mamada, vato. Es increíble, es increíble. Es uniforme también muy, muy de Escuela Malandra. Sí, siempre es uniforme de que... ¿Saben que ya lo están vistiendo como que se van a ir al voto en un día? Sí. Pero... Pero las chavitas de Colonia, de barrio Pobre, o sea, de no de Pobre, de barrio Peligroso, trae la playera y se le nota atrás de... Pepe Ochoa, el candidato.